Bienvenidos a nuestro quinto capítulo de la serie sobre la reforma tributaria. En esta ocasión estamos junto a Jorge Germán, director de Germán Consultores, con quien conversaremos sobre la situación en la que quedó la pequeña y mediana empresa. Jorge, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y tratar de explicar y aterrizar un poco estos conceptos tan complejos, tributarios para los emprendedores. Jorge, teniendo en cuenta de cómo se presentó el proyecto original a lo que está ahora, ¿cómo consideran ustedes? ¿Hubo un avance? ¿Ahora es más propime la reforma? Sí, mira, el protocolo de acuerdo fue un avance en el sentido de que eliminó este concepto de que el concepto de la renta atribuida, que la empresa tenía que tributar por renta atribuida obligatoria y lo pasó a un tema voluntario porque incluyó la tributación sobre... Hay dos sistemas. Claro, el parcialmente integrado y la renta atribuida. Entonces, lo que hizo el gobierno fue dejar estos dos sistemas voluntarios que uno vea dónde acogerse. Entonces, ese fue el gran avance. En el tema de las pymes, aumentó el límite de venta para poder acogerse al 14T, a la renta presunta en relación al proyecto original, pero incorporó una letra chica, que podemos conversar más adelante, que hace que sea un poquito engorroso y tramitoso el incorporarse a estos sistemas para las pymes. ¿Te fijas? Pero para la pequeña y mediana empresa, ¿cuál de estos dos sistemas le convendría más? ¿El parcialmente integrado o la renta atribuida voluntaria? La renta atribuida, o sea, la micro y pequeña empresa que prácticamente todas sus utilidades se las lleva al dueño como ingresos propios, conviene más el sistema de renta atribuida en la micro y pequeña empresa. Y lo que vamos a ver es que va a ser así. Y a su vez también muchas de ellas se van a acoger al 14 PYME, este nuevo artículo 14 PYME de contabilidad simplificada. Y las empresas grandes van a atender al parcialmente integrado. Pero tú me comentabas antes de comenzar la entrevista que de todas maneras hay una letra chica y hay artículos a los cuales va a ser muy difícil acogerse para la pequeña. Claro, entonces en este famoso artículo 14 PYME, para tú acogerte a la contabilidad simplificada o a su vez también acogerte a este incentivo tributario del ahorro y la inversión, o también acogerte a postergar el pago del IVA en 60 días, hay una letra chica que lo que dice las indicaciones es que solamente se pueden acoger los contribuyentes que no posean inversiones en acciones, en renta variable o renta fija. Exacto. Te fijas en acciones, fondos mutuos y renta fija. Entonces eso obviamente lo que hace es confundir los ahorros de la empresa con los ahorros del dueño, que esas cosas que mantienen las separadas. Y obviamente eso puede llevar a que muy poca empresa lo utilice. Y hoy día esta idea que se introduce en la indicación no es nueva porque hoy día el artículo 14 cuáter, que también es un incentivo tributario, también la tiene. Y eso ha sido la piedra de tope que ha llevado a que las PYME hoy día muy pocas lo utilicen, el artículo 14 cuáter, porque de 87 mil empresas que se acogieron a este sistema, al final solamente un 10% terminó utilizándolo en abril pasado. Entonces obviamente este sistema es bastante engorroso y a mí me consta por mi contador propio y también por otros contadores que yo he hablado que en general tratan de no recomendarlo a los contadores porque es engorroso este tema. Y en el caso mi contador me contó de que a él dos clientes, él lo había introducido al 14 cuáter y al momento de hacer el proceso de pago de impuestos en abril se les cayeron del 14 cuáter porque se dio cuenta que los dueños, que los contribuyentes, los dueños de esta empresa tenían inversión en renta variable o renta fíjate. Entonces eso al final te lleva a que sea muy engorroso, lo que va a pasar al final es que los contadores no lo van a recomendar, entonces muy pocas empresas se van a acoger. Lo otro que comentamos también Jorge fue el tema de la renta presunta que también ha sido bastante discutido durante este tiempo. Sí, en el tema de la renta presunta también el gobierno lo que hace para satisfacer los clamores populares es sube el límite pero también le pone una letra chica que también los contribuyentes que están acogidos a la renta presunta no pueden tener tampoco inversiones en renta fija o renta variable. Yo ahí en el tema de la renta presunta estoy de acuerdo porque yo creo que hoy día para un país como Chile con 20 mil dólares de ingresos per cápita tener un sistema de renta presunta yo creo que ya no se justifica y tenemos que converger a la contabilidad simplificada y yo hice un análisis al respecto que muestra de que dentro de la OECD solamente existen cuatro países que tienen algún sistema de renta presunta dentro de los cuales está Chile y la mayoría tiene contabilidad simplificada y los países cuando van desarrollándose convergen a este tema la contabilidad simplificada y yo creo que nosotros deberíamos también converger hacia allá y ahí tiene que generarse algún incentivo para que las empresas se pasen a a la contabilidad simplificada. ¿Te fijas, no? Sí, Jorge, de todas maneras si bien se ha valorado, la mayoría de los expertos han señalado que hay un avance entre lo que se presenta. Sí, hay un avance, por supuesto. Pero, ¿cuáles son los temas que aún preocupan a la pequeña y mediana empresa? O sea, los temas que aún preocupan a la mediana empresa hoy día es el tema del financiamiento. Es el tema del financiamiento y ahí Corfo con las garantías estatales y el Fogape con la garantía estatal, el gobierno en su agenda de productividad va a capitalizar al Fogape para que pueda apalancarse y generar más crédito con garantía estatal. Eso es positivo porque efectivamente hoy día a las pymes les cuesta acceder al sistema financiero por la asimetría de información en relación a lo que tienen las empresas grandes. Te fijas, hoy día una pyme con garantía estatal obtiene una tasa de interés en torno al 16% en los tres bancos más grandes, en cambio una empresa grande hoy día está obteniendo créditos con tasa de interés cercano al 8%. Muchísimo, casi quita. O menos, y cada vez menos con la rebaja de la tasa de interés por parte del Banco Central. Entonces hay una diferencia y esa diferencia es por la asimetría de información. Entonces es muy importante que el Estado ayude a garantizar la deuda que el sector privado le genera a las pymes y un tema que hay que avanzar. Y el otro tema también que un problema que tienen hoy día las pymes es el tema de la gestión. Porque el dueño de la pyme es el gerente general, el gerente de finanzas, el gerente de administración, el gerente de recursos humanos, de todo eso. Exacto. Entonces hay que eliminarle un poco la mochila y el tema de la capacitación, hay que ayudarlo dentro de lo posible a capacitarse para mejorar la gestión del negocio y en eso también es un tema que se ha venido avanzando en los gobiernos anteriores. ¿Te fijas? Y por último, Jorge, ya para ir terminando lo que mencionamos al principio también, lo de la factura electrónica que también ha preocupado a la pequenina. Claro, entonces en el tema de la factura electrónica el protocolo de acuerdo no decía nada de esto y a sorpresa de todo, en las indicaciones, bien escondido por ahí, salió un inciso, que eso lo incorporó el Servicio Expuesto Interno, en especial Michael Jorrat, que es que la ley de factura electrónica lo que permitía, que fue aprobada en febrero de este año, lo que permitía la ley de factura electrónica era que las empresas grandes estaban obligadas a hacer el acuse recibo y con eso tú generabas el mérito ejecutivo de la factura electrónica. Entonces con eso tú puedes transar la factura en un factory, en la bolsa de producto, con un menor riesgo, con un menor riesgo de no pago. ¿Por qué? Porque está el acuse recibo, está el cheque que el pagador se va a comprometer a pagar, ya, del valor que dicen esas facturas, ya. Y lo que sucedió es que Michael Jorrat, y hay que decirlo abiertamente, porque eso contraviene contra el espíritu propime que está buscando el gobierno hoy en día, tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Agricultura. Entonces Michael Jorrat lo que hizo, el director de impuestos internos, fue que metió este inciso para Callao, que nadie se dio cuenta, que pasara a Piola, que nadie se dio cuenta, ya él lo metió. ¿Para qué? Porque según él, que para impuestos internos, y es raro, que fiscalizar el uso de la factura electrónica, el acuse recibo, y el uso del crédito tributario, porque para tú poder utilizar el crédito del IVA, ya, tú necesitas tener el acuse recibo. Entonces, ese match, según lo que dicen dentro del impuesto interno, es complicado para ellos. ¿Te fijas? Y aquí, en un afán de hacer más fácil la pega de servicios de impuestos internos, el señor Michael Jorrat metió este inciso, y por hacer más fácil el trabajo de ellos, pero complicando el financiamiento alternativo, de otras fuentes de financiamiento alternativo, que es el factor de la bolsa de productos para la PyME. Entonces, por hacer más fácil tu trabajo, te complicando al resto. Y eso hay que decirlo abiertamente, y yo creo que aquí el señor Michael Jorrat se equivocó. Jorge, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, comentando sobre la situación en la que queda la pequeña y mediana empresa con las indicaciones de la reforma tributaria. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes los esperamos en un siguiente capítulo de nuestra serie sobre la reforma tributaria. ¡Gracias!